¿Qué tal amigos de las redes sociales? Queremos dedicarles a esta canción Todo el pueblo sabe para ti A ver, ¿cuántos saben cantar este tema? ¡Cantemos! Todo el pueblo sabe que lloro por ti Toda la gente sabe que sufro por ti Pobre mi brazocito, pasando de sufrir Si algún beso se deja al padecer Pobre mis ojitos, pasando de llorar Si algún beso se deja al padecer Todo el pueblo sabe que lloro por ti Toda la gente sabe que sufro por ti Pobre mi brazocito, pasando de sufrir Si algún beso se deja al padecer Pobre mis ojitos, pasando de llorar Si algún beso se deja al padecer Ay, vida Toda la gente sabe Cuánto te amo corazón Todo el pueblo sabe de nuestro amor Hecha para todos los corazones enamorados Así como el orgullo Así como el orgullo Ay, adiós, adiós para siempre Ay, adiós, adiós para siempre Y yo me hecha al padecer Pañalaz, cuando vivas ya que te besé Añalaz cuando vivo 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 ya que te besé Trajo con veneto yo voy a comer Y voy a crecer una joya para que la gente diga que se desplieva mi amor Para que la gente diga que se desplieva mi amor Me trato de encontrar y no me presenciarás Pero mi cariño no lo tendrás Me trato de encontrar y no me presenciarás Pero mi presencia no lo hallarás Ay vida, mi nombre hablarás Harás malos comentarios cuando me vayas Pero ya no me tendrás Cholito, Cholito Ay vida, nos vamos por todas las rutas de nuestro Perú Ay, ay, ay Vamos con esa alegría Vamos a patear Ay, 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 ay Ahora sí Ay, cómo baila ya ahorita Vamos para ti, con cariño Bonita más Bonita más Mini Latestre bonita más ¡Gracias!